Mi amor Amor, yo quiero quedarme aquí, yo quiero vivir en ti Yo quiero no irme nunca y que el horizonte venga hacia mí Yo, yo soy de ti, como eres de mí Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir Nuestro amor Es más grande que este cielo azul Es más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumba murallas aunque no estés tú Nuestro amor Va caminando por un espinal Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rojos aunque vaya siempre contra el vendaval Música Yo, yo soy de ti, como eres de mí Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir Nuestro amor Es más grande que este cielo azul Es más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumba murallas aunque no estés tú Nuestro amor Nuestro amor Va caminando por un espinal Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rosas aunque vaya siempre contra el vendaval Música 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 Música